¿Cómo quitar cuerpos extranjeros de los oídos, ojos, etcétera? ¿Usted tiene cuerpos extranjeros en los oídos? Sí, basuritas, etcétera. Mira, mucha gente nos llama y dice, ay, se me metió no sé qué en no sé dónde. Aquí tenemos este informe. Bueno, muchas veces solemos tener pequeños accidentes que ocasionan grandes molestias, como la intrusión de cuerpos extranjeros en los ojos y en los oídos. Estos accidentes con frecuencia les suceden a los niños, pueden resolverse de siguiente modo. Atención, ¿eh? Por ejemplo, en el ojo, si le entra un cuerpo extraño en el ojo. Sí. Los agentes que generalmente los dañan, mirá vos, la policía. Bien, ahora, te estoy diciendo. Señor, son partículas de tierra, arena, pestañas o insectos. Así que, nene, ¿qué se te metió en el ojo? Tierra, arena, pestañas o insecto. Algo de eso tiene que ser, dice usted. Tiene que ser algo de eso porque un ruleman es difícil que se le meta a uno en el ojo. Y darlo vuelta, nene, agarrarlo de las patas y sacudirlo un poco. Esa es una forma, ahora vamos a ver. En primer lugar, lo aconsejable es parpadear. Claro. Yo adivino el parpadeo. Sí. Ya que esto... ¿Qué cosa? Esto. Ayudará a arrastrar el cuerpo extraño hasta el borde interno del ojo y facilitar su expulsión. Mire, otra técnica consiste en sentar al accidentado en una silla y con la cabeza echada para atrás, hacerlo mirar para arriba, que es la única posibilidad, pero luego abajo hasta ubicar el objeto que molesta. Se mete más para adentro. Para mí se me mete más para adentro. Sí, arriba, abajo y se le mete para adentro la calavera. Y chao. Después te tiene que hacer un pelo acá atrás para sacártelo. ¿Se le puede dar vuelta por el ojo el cuerpo extraño? Para mí sí, le puede navegar por todo el ojo. Porque el ojo es una bola que cuando apenas agarra para acá se es como la máquina traga moneda. Trac, trac. Así es el sistema. Nunca veo ya que se le ponen los ojos para adentro. Sí, pero entonces dentro del ojo, discúlpeme, atrás, en el fondo del ojo, hay restos de bichos. Es decir, un basurero. Se calcula que uno tiene un medio kilo de pestañas, insectos, areniscas y tierritas. Sí, palitos. ¿Y cómo se lo limpia eso? No se lo limpia, cuando usted se muere, ya está. Desaparece. Deja de importarle a nadie. Pero discúlpeme, si el insecto quedó vivo... ¡Aaah! Si te mete un insecto vivo en el ojo, es lo peor que te puede pasar. Porque aparte el ojo es la puerta de entrada para que recorra toda tu humanidad. Golpea que te van a abrir. Sí. Porque el insecto no se queda atrás del ojo espiando lo que usted ve. No. Si no... Que sigue... Sí. Anda paseando. Cuerpo adelante, mayormente, si agarra para arriba y sonaste porque se le mete en el cerebro. No, y ahí te morís. Y empieza, claro, le empieza a saltar al insecto de idea en idea. Claro. Y... Y te come las neuronas que dicen que no se reproduce. Sí, te morís, te morís. Lo mejor ahí es pegar, cuando al insecto entra hay que pegarse así y hacer mucha carraspera. Y acá es juira. Juira, juira. Algo con J. Juira, sí. O sea, si hay chances que el insecto pueda salir, que no pueda salir por la boca. Puede salir por la boca. Por lo menos porque tiene el cerebro, que es el peor lugar. Después si se va para adentro, agarra los jugos gástricos y te lo dejan como... Los jugos gástricos tienen el mismo sistema que las lámparas de las carnicerías donde hace... Es más fuerte para un insecto el jugo gástrico que el DDT. Yo conozco a un señor que a las cucarachas les echa jugo gástrico. Pero, sí, ¿por qué no lo pasan en aerosol al jugo gástrico, entonces? Sí, porque... Porque no es fácil de producir. Tiene miedo que venga toda una obra de asesinatos, que maten a la gente para... Aparte... Para chuparle el jugo gástrico y meterlo adentro del aerosol. Aperte el jugo gástrico para producirlo es feo porque te tienen que pasar algo que te guste mucho acá por la boquita y no te lo dan. Y después, el perro de Pavlov, hacen así para fabricar jugo gástrico. Lo acostumbran, tienen varios tipos y son productores de jugo gástrico nada más. Fábricas. Donadores de jugo gástrico. ¿Y usted? Entonces lo acostumbran al tipo a que cada vez que suena un timbre le dan la comida. Claro. Entonces el tipo suena el timbre y empieza como el perro de Pavlov. Después le sacan la comida, tocan el timbre y el tipo escupe jugo gástrico. Y tiene una palangana abajo al perro. Pero es hijo del deseo el juego gástrico. Sí. Todos somos hijos del deseo. Sí. Lo sospechaba. Ahora, discúlpeme, eso es para los bichos, pero usted dice que se junta tierra, harina. Moneda. ¿No se le hace una moneda? ¿Pero cómo se le entra la moneda? Y qué sé yo, gente ambiciosa. Como los dibujitos, lo que aparece el del signo. Tanto mirar la guita que a veces se mete adentro. Ahora, si eso se le... Comida. Nunca oyó que la comida entra por los ojos. Claro. Ahora, discúlpeme, eso es una podredumbre lo que hay ahí adentro. Ah, sí, el ser humano es la cosa más escurosa que hay. Ah, si lo pudieran dar... Si lo pudieran dar vuelta, así como un guante. Sí. Si presionaría la podredumbre que tiene más. Yo como médico y cirujano, le dije a un amigo, mira, si tu novia te viera como sos por dentro, no, te planta enseguida. Sí, te narra. Y si vos la vieras a tu novia como es por dentro, mismo. Ahora, discúlpeme, con tantos adelantos de la ciencia... Como la he visto yo. Claro, porque es cirujano. Yo la operé, sí. No, pero la operé de los estómagos. Pero se equivocó, no, porque estuvo mal. Perdóneme, doctor. Sí. Digamos las cosas como son. Ah, tenía él que hacerle... Nada, la novia. Hacía poco que estaban saliendo y la novia... Un apéndice, nada, una cosa de todos los días. Pero claro, como él hacía poco que estaban saliendo con ella, se ofreció como una galantería para operarla. La operó de apéndice, pero le agarró la curiosidad de conocerla. Claro, y seguí adelante. Pero que la abrió toda. Toda. Sí, después, a ver, dale un poquito por abajo. Uy, lo llamaba nomás. Y lo peor es que estaban todos los ayudantes mirando. Uy, haciendo... Y haciendo comentarios. Sí, señor, pero... Aquí anduvo gente. Sí. Aquí vive gente. Sí, la abrió toda, la abrió toda, los dedos del pie hasta la ceja, hasta así. Sí, tenía una cicatriz, la arrancaba acá. Sí. Y después... La abrió, después la armó bien, la volvió a armar bien. Y bueno, quedó medio fruncida. Sí. Pues claro, si usted abre mucho... Claro, pero después no le puse bien parejo y quedó... No la estiraron, no la estiraron bien. No, no, no la estiraron bien. No, no, como haciendo la seña de... Sí, el mate y venga. Y no le faltó nada porque... Dios, que a los mecanismos se olvida nada. Le sobró. Le sobró. Me sobró. ¿Qué le sobró? Y la cerró y de repente miró la mesa y había por lo menos tres o cuatro órganos. Se limpian. Pero, ¿qué hacer cuando esto sucede? Sí, ¿qué hacer? En principio, no sé, pedir auxilio. Si... Acá hay un problema. Si se le clava algo en el ojo, ahí no lo sacás más. Hay gente que le entra una piedra y se le clava. ¿Una piedra? Una piedra, una pestaña filosa. La gente que tiene una pestaña filosa y le sarta y le queda... Ahí no hay que tirar porque por ahí usted empieza a tirar del objeto extraño. Sí. Y le saca el ojo. Sí, te saca el ojo. Usted ya lo tiene, ¿eh? El oculista. Pero hoy lo casé con la pinza. ¡Tira! Se queda con el ojo en la mano y lo mira el tipo para adentro. Sí. Como las tortas de casamiento, le decía. Ahí es el momento para aprovechar y limpiar todo lo adentro, claro. Incluso del otro ojo también le puede limpiar. Claro. No son los que tienen atrás el que les saco. Mete la mano así. Sí. Yo le doy... Con un alambre. A los practicantes le doy... Mete la mano con un alambre. Con una aspiradora. Con un alambre finito y le tanteás el otro ojo. Anda muy bien. Salvo que sea esa gente que tiene los ojos muy separados, ¿vio? Sí, te cuesta. Entonces ahí no llegás nunca. Anda muy bien la aspiradora para autos. ¿La manual? ¿Con eso? Sí. Con la manual. Pero no le puede aspirar los órganos también por ahí. Le puede aspirar todo, señor. Ahora discúlpeme, después vuelve a poner el ojo en su lugar. Sí, señor. Se lo ponemos. Y pero no le queda flojito el ojo. Sí, porque no es para jugar el ojo. No. No, me imagino. Si usted piensa que me lo pongo, me lo saco, me lo pongo, me lo saco, me lo pongo, me lo saco, el ojo se falsea. Sí. Y cuando quiera corralo tiene... Ya está, no hay manera. Y la grande el agujero, como quien dice. Claro, le baila. Y el ojo le baila. Y no se puede rellenar ahí. No, no. No hay manera. Nosotros tenemos aquí en este centro de oftalmología un experto en sacarte el ojo y otro que te lo pone. ¿Usted lo pone o lo saca? No, yo no me ocupo, yo dirijo. Están los doctores Salomone y Misuraca. Ya sabrá quién es quién. Sí. Bien. ¿Usted viene a ver a Salomone o a Misuraca? Y yo diría que primero lo tendría que ver a Salomone para ver a Misuraca. Sí, sí, siempre es así. Primero Salomone, después Misuraca. Y muchos van de un consultorio a otro. Sí, sacan dos turnos el mismo día. Mira, ahora se está usando mucho dejarse un ojo para adentro. ¿Ah, sí? Claro, porque al haber dos, en el caso cuando hay dos. Uno mira para adentro y otro para adentro. Y uno mira para adentro y otro. Entonces, por ejemplo, uno puede automedicarse. ¿Ve para adentro lo que tiene? Claro. Dice, oh, está un poquito roja la vesícula y ya sabe lo que tiene. Y ahí va. El médico mismo le pregunta y dice, ¿qué ve? Claro. A ver, cierre el ojo para afuera, cierre el ojo. Ahora, mire solo con el que tiene para adentro. Bueno, y dice, veo acá las cuerdas vocales. Están todas irritadas. Ya está, ni una palabra más. Ya está. Se usa mucho. A mí me pusieron una vez una cámara por la nariz. A mí también. Hasta la garganta. Hasta la garganta. Sí. Discúlpeme la expresión. Y salía todo por televisión. Sí. Y yo me hice uno por la boca, que se llama la endoscopía. Ajá. Bueno, no sé si quiero saber de tanto, ¿eh? ¿Cómo? Digo, no sé si quiero saber. No, es apasionante, es apasionante. ¿Sí? Sí, de verdad es un... una vez que ya pasó lo más complicado que la garganta. La garganta, la... Es como el acceso de... El pecho de Gibraltar. Es como cuando uno viene por Panamericana y tiene que bajar a General Paz, es ese pedacito. Una vez que se agarra a General Paz... Y se ve todo por televisión, ¿no? Todo. Entonces son como unas especies de cavidades y con el mismo... con la misma cámara se estimula una cavidad y de repente hace flac y se abre y uno pasa a otra cavidad. Ah, porque este... Me parece que la vi. Discúlpeme. Discúlpeme. Y ese viaje... Es la única manera que encontré de explicarlo. ¿Hasta dónde? Ah, hasta... No, 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 no. Hasta el Cabo de Horno. No, 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 no. Porque después más fácil... Hasta la mitad... Sí. Es una endoscopía, digamos. Sí, claro. Y después... Y después el trópico del... Sí, para el otro lado. Se llama a la colonoscopía la otra. Sí, salga ya. Porque después más fácil que salga por otro lado eso. Sí, sí, pero hoy por hoy se puede ver absolutamente todo... Todo el humano por dentro como si fuera el fugitivo. Sí. Ahora, y usted podría... Hay un canal incluso, en los televisores nuevos que vienen. Está, qué sé yo, el canal introspectivo. Mirate para adentro. Te ponen un chip adentro que suena la cámara y vos ya lo tenés ahí. Ah, lo tenés en tu canal. Y te ve. Y te mirás. Ahora, así como las huellas digitales no se repiten, ¿se repiten, por ejemplo, el esófago? Son todos iguales. Todos iguales. Las huellas digitales son todas distintas. Los esófagos, todos iguales. ¿Viste un esófago? Los viste todos. Porque vienen de fábrica hechos así. Sí. La naturaleza es así. Y un esófago es un esófago. El alto, el flaco, el lindo, el feo, el bonito, todos tienen un esófago igual. Eso es lo lindo. Porque cuando uno dice, por ejemplo, uno va a bailar. Sí. Y yo voy a bailar con un amigo mío que es fachero. Y las minas siempre se deben a bailar con él. Ahora, si fuera el esófago de él y mi esófago, saldría con cualquiera de las dos. Eso es probable que por dentro somos todos iguales. ¿Qué mensaje está dando? No, el esófago solamente. Ah, solo el esófago. Ah, le estoy hablando solamente del esófago. No se hagan ilusiones. ¿Dónde escucho eso? ¿Dónde escuché eso de por dentro somos todos iguales? No me acuerdo. Bueno, otro lugar donde le puede entrar un objeto extranjero es en el oído. Ah, no me digas. Y ahí es casi peor. Sí, es terrible. Ah, sí. A mí me entra todo por el oído. Ah, sí, sí, me habían dicho. Sí. Hoy mismo estaba con problemas. O casi todo, me dijeran. Tengo, ¿usted alguna vez hice esquí acuático? ¿Quién entró? Usted también. Un pescado, un sorubí. Me entró medio Paraná de las palmas en el oído. Y le salió por el otro. Sí, en el oído y en la nariz, en la boca. Claro, porque el oído comunica bien con todo, ¿no? Todo, todo. Pero ¿qué hizo esquí acuático por arriba o por abajo del agua? No, hice por arriba, pero es muy difícil. Si usted le dice, no estire las piernas, no estire las piernas, pero la lancha lo tira. ¿Cómo no estire las piernas? Claro, hay que mantener las piernas. Agachado hay que hacer en medio de rodillita. Hacer fuerza. Hacer fuerza con las piernas. No quiero ser reiterativo, pero eso tampoco es de macho. Andar agachado haciendo el pie es una cosa para dos. Pero ¿qué quiere? Pero usted sabe... El macho está parado y saluda. Yo pensé que había que estirar bien las patas y tenerlas piernas. Claro. No, no. Hay que tenerlas así, ¿no? Y con una sola mano y... Se estira la pata, se estira la de la chichita, ese patito. Así, levanta vuelo, ¿no? Haciendo patito... ¿Sabe lo que me pago una vez? Que fuimos juntos. ¿Eh? Ah, Tomás, si fuera ayer. ¿Fue ayer? No, fuimos juntos a tomar clases de esquí y yo no me animaba. Lo tengo que confesar. Y él, que es más aventurero, se animó. Y resulta que con el dueño de la lancha que nos llevaba, enseguida vio que uno tiene buena onda con alguien. Los de la monja del mismo cuadro que yo, nos pusimos a hablar. Qué raro eso, sí. Sí, nos pusimos a hablar y nos olvidamos que él venía atrás. Y que se había caído, pero que había quedado agarrado. Uy, y charlando, ¿se pasó la tarde? Sí, en el Alto Paraná, lo hemos jugado, lo que agarramos más o menos. Venía remolcando camalotes, yo. Tenía un camalote acá en la pera. Y además, las curvas es difícil. Ah, sí, sí, sí. Las curvas hay que dar, digamos, más cerraditas, porque si no... Yo no los veía a conversar y no quería tampoco entrar. Y después yo volví, volví con unos amigos y, claro, no teníamos lancha. Eso fue muy difícil. Alquilamos un bote. Yo me puse a traer y yo empezó a arreglar. Le digo, dale, dale, más ligero, más ligero. Y nada. Me arrastraba por el fondo. Le hacía más ligero que otra cosa. Con el bote no va, con el bote no va la esquiacua. No, no, con el bote no va. Bueno, pero le entra por el oído ahí el... Sí, el objeto extranjero le... cualquier cosa, tanto sea el Paraná de las Palmas como una bolita. Sí, pero ¿por qué, doctor, no cae? ¿Por qué entra en un oído y con el simple hecho de... Para mí tendría que salir por el otro. Claro. Pero no sale muchas veces. No. Por ahí, por el cerumen, pues el oído produce cera, mucha cera. A lo largo de una existencia, una persona produce cera como para encerar todos los pisos del edificio de obra sanitaria. Aquí es notable, tanta cera. Entonces, por el cerumen nos deja pasar al insecto, la pestaña o el ladrillo que se le hayan metido. Ah, protege, el cerumen protege. No, no protege, molesta, no sé. Pero protege de seres extraños, de cuerpos extraños. Sí, pero no, porque por ahí pasa, pero después no sale por el otro. Es lo que quisiéramos que pase todo el tiempo. Claro, claro. Y cómo entonces saca, si se mete un cuerpo extraño en el suelo. No lo saca. No lo saca nunca. Jamás. A veces. Tiene que verlo igual al doctor Misuraka. ¿Otra vez el doctor Misuraka? Claro, a veces. Ah, una cosa mala es que le entre a uno algo sonoro en el oído. Por ejemplo, un tabano zumbante. Oh, una cigarra. Un timbre. Nosotros teníamos un timbre sin cable, un timbre digital, y tocaba centímetro, sin cables. Claro. Sí, sí. Y usted sabe que un cuñado mío vino a jugar al chinchón, una noche y vio como es uno cuando juega, que está ahí. Y este agarró el timbre, lo miró, qué sé yo, y en vez de ponerlo en su lugar, que era clavado a la pared. Sí. Empezó a jugar y se le metió en el oído. Uy, pero qué tremendo. Y el timbre, ¿y sonando? No, timbre no suena. Pero cuando por ahí vino uno, este ni se dio cuenta que se le había metido el timbre en el oído. Es un hombre de oreja grande. Me imagino, sí. Y además como estaba ahí, bueno, y nervioso, se había puesto varios porotos. Sí. Ya le estaba germinando. Y por ahí, al otro día, tocan el timbre. Sí, el timbre lo teníamos. Y el muchacho empezó, ¡ah! Y se vayan a atender. Y había veces que nadie va, el tipo toca, ¡tren, tren, tren! ¿Y el tipo seguía en su casa o se había ido? No, estaba en mi casa. Estaba en su casa. Pero después probó irse, pues le digo, andate, que se hagan y finó. No, dice, habla el tío, dice, estoy en Luján, dice, a ver, toca, a ver, toca, ¡ah! Sí, se oye. Y estuvo seis meses en Estados Unidos. Sí, ¿también le sonaba? No. No. Ah, a él no le sonaba. Pero después de... ¿Y usted cómo hacía para darse cuenta cuando llega alguien a su casa? Tiene que llamarlo él, él lo llamó. Sí, sí, él me llamaba por teléfono. Me dice, che, gente. Y nunca se lo lograron extirpar. No lo sé, porque no lo... Se pelearon. Nos peleamos cuando estuve en Estados Unidos. Todos tenían que... Se me iban todos los visitantes porque yo escuchaba el timbre. Y él nos llamó más. Y después nos distanciamos. Sí. Nos distanciamos. ¿Pero qué le importa a usted esto? Estamos en un programa científico, no en un programa de contar nuestras miserias. Sí, va a ser un programa. Bueno, último lugar donde pueden entrar, en la nariz te pueden entrar. En la nariz, ¿sabes qué? Bolitas. Bolitas, sí. Los chicos en... Se tienen el costumbre de oler bolitas, los chicos. Es muy común que los chicos se metan una bolita. Sí. Salvo en el Canadá. Claro. Porque como fue suprimido el sistema... Olfático. De respirar el... Olfático. El sentido del olfato, entonces no huelen, ¿para qué van a oler? Pero acá todos van a oler, olen una bolita... Y chao. Y chao. Va para adentro. Además la bolita se desliza muy fácilmente hacia... Sí, sí. Yo cuando holo una bolita, la sostengo, para que no se me vaya para adentro. Sí, pero en el afán de oler más, porque creo que el olfato... La uno nunca tiene bastante. Claro. El olfato es ansioso. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Los locos de la naftalina, por ejemplo. Sí. ¡Ah! Mueve el loco. Sí, sí, sí. Y ya tiene una adicción. No puede parar. Le van directo al ropero enseguida. Sí. O patear del ropero. Ay, déjame oler la naftalina y dice que no doy más. Sí, se lleva. Pero usted dice que la bolita puede llegar muy alto también, ¿no? Porque una vez que atraviesa todo el tabique nasal... Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Te va a la cabeza, ¿no? Ahora, ¿cómo impedir que el niño desarrolle ese vicio? Quizás que juegue con bolones, si no con bolitas. Pero... Es muy difícil. Se distiende la nariz. O bolas de billar. Claro. Si usted quiere oler las bolas de billar, no corre peligro. Ahí puede oler lo que quiera. Ahí puede oler lo que quiera porque la bola es grande y no se introduce casi en ningún lado. Sí. Por decir, hay que ser muy hospitalario para que se te meta una bola de billar. Otra posibilidad es taparle todos los orificios al niño. Sí, sí. Hacerse tapar directamente. No, espérate, el niño tiene que respirar. Por el doctor se lo mueve. Es por... El niño tiene que respirar. Bueno, dejarlo un pedacito. Yo me taparía también todo. Pero uno tiene que respirar, uno tiene que oír, uno tiene que vivir. Buenas cosas que hay que ir para escuchar. Claro. Y para ver. En un momento, digo, en el sentido del olfato, ¿no? Cuando uno está olfateando una bolita y la bolita se le va metiendo y uno huele más, 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 más. Debe llegar un momento en que deja de oler. Sí, pero ya es tarde. Ya está. ¿Dónde termina la nariz se deja de oler o desde dónde uno huele? No, yo una vez que pasó, que pasó a las columnas de Heracles, la bolita se mete aunque uno deje de oler. Por la misma inercia que tiene la bolita. Sí. Especialmente si uno huele cabeza abajo. Es lo más peligroso de oler bolitas. Ponerse en posición de yoga y empezar a oler bolitas... Es suicidarse. Es suicidarse, porque... Prácticamente. ...te entran como tubos. Por eso las ventanas de la nariz del cristiano están mirando para abajo. Ah, para abajo, es por eso. Si tuviéramos las ventanas para arriba se nos llenaría el cuerpo de bolitas. Hubo fiestas. Hubo fiestas de estos millonarios excéntricos. Sí. Que ponían gente cabeza abajo y jugaban a la bolita. Jugaban a la bolita. Ah, bocales. Sí. O ellos decían quema. O sea, quema. Y así le llenaban a la nariz. Y está el medio buen al tiro y todas esas cosas. Ahora, discúlpeme, ustedes que trabajan con la oftalmología, poniendo y sacando ojo. Sacando el ojo, ¿no se puede sacar la bolita? ¿No hay acceso a la bolita que se haya ido por la nariz? No, no. Es que es otra... Usted no entiende, señor. No. El camino que va al cerebro es otra... Es otra... Hay dos posibilidades con la bolita. Yo le voy a explicar. Con la bolita hay dos posibilidades. Cuando uno, si está aspirando y no está muy entusiasmado, la bolita entra y cuando llega acá se clink y cae para la panza. En cambio, si uno está con mucho entusiasmo, ya sé, está aspirando fuerte... Pasó para arriba. Pasó para arriba. Te morís. Ahí te moriste. Porque ahí donde toca alguna cosa... ¡Chao, chao! Ah, donde toca. Es así. No. Venís acá, que es el hospital. Y le dice, yo me metí una bolita así. Abajo o arriba. Arriba. Adiós. Chao. No, no, no. Decí, dame algo. ¿Para qué? Vaya a perder tiempo. Acá hay gente que está esperando y puede sobrevivir. Usted no. Adiós. Cuarenta. Sí. Pero escúcheme. Usted hizo el juramento hipocrático. Tiene que hacer todo lo posible por salvar esa vida. No, pero encima... Porque aparte, encima, es terrible lo que pasa. Porque depende del lugar en el que toca. Por ejemplo, te olvidas de las cosas. No sé cómo te llamas. Te toca la parte del recuerdo. Sí. Y no te olvidás, te olvidás. Sí. Y después nos quedan en el hospital amontonados los chavos. No saben a dónde viven. No saben ni qué querían. ¿Y usted, señor, qué quiere? No sé. No sé, dice. Ah, ya sé. Una bolita le tocó el... No sé. No sabe. Hay que mover la cabeza para sentirla. Porque la bolita le tocó el... ¡Ah, me acordé! ¡Me acordé! ¡Ay! Preferiría no acordarme, dice el tipo. Y sacude de nuevo para olvidarse de que se olvidó. O sea, que hay tipos que tienen bolita en la cabeza en los hospitales. Usted dice que están... Sí, los tenemos años ahí. Sí, tenemos muchos. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Me pone una bolita, me pone una bolita en la nariz y así, me la vuelo, me la vuelo. Ahora, discúlpeme, esta gente del noticiero, ¿qué es lo que tiene la nariz? ¿Está oliendo una bolita? Ah, y un poco de olor, ¿no? A bolitas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa.